No puedo creer que esto quede en Argentina, la verdad. No saben lo imponente que es estar tan cerca del glaciar. En este momento estamos en el Cerro Tronador, el más importante de Bariloche, porque es la frontera con Chile y es el más alto. Ahí alcanza los 3.500 metros. Y nada, este es uno de los 7 glaciares, que es dato curioso, por eso se llama Tronador, desde lejos se escuchan los desprendimientos de hielo. ¿Pero qué hacemos acá? El día empezó hace rato ya. 7 de la mañana, esperando que nos pasen a buscar. Ahora está un poco nublado, hace un poco de frío. Gracias. Estamos en el acceso al Parque Nacional, vos cuando venís al Tronador venís por la ruta y en un momento tenés que doblar y te metés al Parque Nacional justamente y nosotros estamos viviendo en remis, pero pasa que hay horarios de acceso hasta Pampalinda horarios de bajada. La chica se va a tener que quedar hasta las 4 de la tarde, así que tuvimos que bajar. Encontramos un colectivo que nos va a llevar a 2, pero somos 3, entonces mi viejo se va a ir haciendo dedo. Estamos en Pampalinda, básicamente la base del Cerro Tronador, acá te vas a encontrar un par de campings, una hostería y un restaurante. Ah, y para tomar una cerveza. Acá en Pampalinda hay muchísimas cabalgatas y actividades y trekking de varios niveles que también es tan bueno que prueben. A tener en cuenta, no hay transporte público que venga hasta acá. O sea, sí o sí tenés que venir en excursión, que sale más o menos 8.000, 9.000 pesos y va parando en varios lugares hasta llegar al Ventisquero Negro. O venís en Transfer, que sales del Club Andino Gariloche y sale aproximadamente 3.500 y de vuelta. O si no, venís en remis o en auto propio. Pero bueno, si haces eso, acordate de los horarios de subida y de bajada para que no te pase lo mismo. ¿Y qué onda, papi? ¿Cómo estuvo el viaje? Excelente. ¿Y ya estás listo para subir? Ya estoy listo. Ya me gustaría arrancar. ¿Y vos ya estás listo? Totalmente listo. Bueno, me voy a tener que pegar un ratito. Ya lo sé. Me atrante. Lo que estamos viendo desde acá es el glaciar Manso. Es uno de los gláceres del Tronador. Tiene un montón de gláceres del lado argentino y del lado chileno también. Particularmente no se ve ningún refugio, pero hay un refugio que sí está encima del Trona, que es el Meiling, que está justo detrás de esta ventana. Por si no les quedaba claro, todo esto acá se llama barba de viejo y crece solamente cuando el aire es muy, pero muy puro. Cuenta la leyenda que es la barba de los duendes cortada por las hadas. No sé, ahí ya lo dejó a su criterio. Entonces, esta es la primera parte del sendero que va al refugio de Otomeiling. Son 14 kilómetros en total, más o menos 6 horas. Y la primera hora es la más aburrida. Todo chano, chano, chano. ¡Qué paja! Por acá. Muy lindo, la verdad que se disfruta mucho porque, bueno, ahora no solo empieza la parte de la sombra, sino que se empieza a ver también un cambio de vegetación. Vamos a estar adentrándonos en los bosques autóctonos de acá. Y por hora de cansancio venimos bien. La mochila no está muy pesada. Está un poquito nublado, así que no molesta tanto el sol, pero tengo un hambre. No saben cómo, me está pidiendo que la alimente la poponusa. Bueno, ya estamos hace más o menos dos horas y media caminando. Como había comentado, empezamos a subir en altura. Estamos en la parte de los caracoles, que es una de las más difíciles de la montaña. Cuando empiezo a subir así, tipo caracol, todo empieza a ser muchísimo más empinado. Pero lo que les quería mostrar es ver dónde está el fallo. Si pierden el camino, siempre acuérdense de que está todo señalizado. Toda marquita que parezca hecha por un humano como esa, está queriendo decir, es por acá. ¿Saben cuál es la diferencia entre lo que estamos haciendo ahora y lo que hicimos en el bolsón, la travesía al cajón del azul? Esto es todo en su vida. Todo en su vida. No saben cómo me están quemando los cuádriceps en este momento. En cambio, lo que hicimos en el cajón del azul eran todas subidas y bajadas. Y no ganabas mucha altura, la verdad. Creo que los refugios estarán a 500 metros como mucho. Cómo extraño todo eso ahora, ¿eh? Encima hacía como 30 grados cuando... Tú desperté, la verdad, con el clima. ¡Qué caracoles de mierda! Terminamos la subida esa terrible y llegamos a la almohadilla, en donde va a suceder mi parte favorita del ascenso. Obviamente, la hora de comer. Miren lo que es este pedazo de cheguzán en el medio de la montaña. Está terrible. Siento que me volvió el alma al cuerpo. Esta barba de viejo, de duende, no sé. Están en todo el árbol. ¡Qué molestoso que es! Bueno, cosas a tener en cuenta, parte 5200. Traigan ropa que sea de dry fit. Yo tengo una remera blanca, Nike, que es de dry fit, que está buenísima. Y ayer salimos a tomar unas birras. Y yo dejé toda la ropa preparada. Y hoy a las 7 de la mañana, sonó el árbol. Y dije, bueno, me pongo la ropa que me dejé preparada. Y no, no me traje a la remera. Esto es algodón. Está empapada. Digo, no empapada. Empapadísima. La vista acá es mejor. Entonces son bosques nativos, ¿no? Y las mejores vistas del glaciar en castaño-overa. Última parte del camino. Acarreo se llama esto. Empieza a ver todo piedra, ya deja de haber vegetación. Hay un cóndor terrible ahí atrás. Yo tuve que poner un buzo. ¿No les acuerdan lo que les comenté el video anterior sobre la amplitud térmica que hay en Bariloche? Bueno, en toda la Patagonia, bueno, se está empezando a sentir. No quiero que pinte enfermarse, ¿vieron? Pero si no, se va a complicar la bajada. Ven, como les dije antes. Si estaban en medio de la nada perdidos, busquen eso. Bueno, eso significa que el camino es por allá. Pueden creer que se nubló toda la parte donde estaba el glaciar. Alta suerte. Bueno, mañana a la mañana se los muestro. No, mentira, mentira, bebé. El aeronador tiene siete glaciares. Qué hermoso, por favor. Ay, qué lindo. Chicos, ¿saben cuánto falta más o menos para...? No, es allá donde estaba para ahora, no digo. Hay un palito con una bandera. Y ahora. 40 minutos. Bueno, es... 40 minutos, ¿no? Sí, pide. Parece que no, pero falta el último trabajo. Un poquito. Sí, yo pensé que era 15. Sí, sí, yo pensé. Cuando estés por acá pensaba lo mismo, pero ya está, ya está. Está bien, bueno, gracias chicos. Qué locura de lugar, la verdad que es un privilegio vivir en Argentina. Uno siempre dice, tengo ganas de viajar, me quiero a otro país. O ve, no sé, ponele una foto de los Alpes suizos y dice, uy, qué piola. Pero miren dónde estamos, loco. Miren lo que se está vista. Miren lo que se está vista. Una fucking cascada. Que sale de un glaciar. Andá, señor. Ven esa casita allá. Llegamos, llegamos. Papi, ya llegamos, ya estamos acá. Tardamos unas bochas, estoy re cansado, estoy re cansado. Pero bueno, tardamos mucho porque aparte estuve parando mucho para filmar. Pero bueno, todo sea por mis amiguitos de YouTube. Literalmente, el refugio está entre dos glaciares. Hay un glaciar y bueno, al otro lado hay otro. Qué lugar chéito. Llegamos, ya llegamos. Otra vez acá, si te gustó el video, te invito a que te suscribas porque vamos a seguir viajando por el sur argentino. De hecho, te dejo todos los videos por acá o los de Jucuy por acá. A fin de año vamos a estar viajando a Europa también, así que se vienen cosas muy buenas y nada, bienvenido a esta comunidad. La vista del refugio a la mañana. La vista del refugio a la mañana. La vista del refugio a la mañana.